Música 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 Es el mes en la mañana despertándome, usurrando al oído está listo el café, la de amor de mi mujer. Música Es el agua que ha logrado despertándose, con un chizo de luna recorriéndome, a la hora de enamorar de mi mujer. Música 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 Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba, terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Ya Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Oye Miguel Con Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oiga Mira mamachita Oiga Lo perdiste tu vez Tú Con él Oiga Y si mamita, mamita ¿Qué viste? Mujeres Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora Dime ahora ¿Qué buscaste ya? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño ¿Qué más te puedo decir? 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 Porque le di algo más, por eso está conmigo Contigo no fue feliz, ella no es para ti Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más, por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor ¡Ve la goza! ¡Ya, na, 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 na ¡Y vuelve el coro! ¡Se escucha ese coro viene mi gente! Porque le di algo más, por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Porque le di algo más, por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo, su amante y su mejor amigo Porque le di algo más, por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle, yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más, por eso está conmigo Me dice papá, ese niño, a mí me dice papá Porque le di algo más, por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor ¡Vamos otra vez! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Y dice! Porque le di algo más, por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Porque le di algo más, por eso está conmigo Por eso ella está conmigo, aprendió a quererme a mí Y es así Después de la tormenta, viene la calma Música Como pedirle al cielo que no hacía de más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no son real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los dos de amar Pensamos dos minutos de horas de amar Llegando a perderte y no dejarte más Eres el beso a la mañana despertándome Susurrando al oído está lento el café Como pedirle al cielo que no hacía de más Que los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no son real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los dos a viajar Hacemos dos minutos de horas de amar Que los sueños son sueños y lo no son real Que los sueños son sueños y lo no son real Y no dejarte más Enamorándome por primera vez Gran amor, yo mujer, solo en una recorriéndome La que lleva mi gozo recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no son real Que los sueños son sueños y lo no son real Gran amor, yo mujer, solo en una recorriéndome Eres el beso a la mañana despertándome Gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Y en amor y planear el momento como los dos a viajar Y yo mujer, abandonado a enamorarme por primera vez Y yo mujer, abandonado a enamorarme por primera vez Y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que los sueños son sueños, lo nuestro es real Gran amor, mi amor de tu sol en luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, pero tu y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome Mi amor es compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, engañar el momento como un loco viajar Mi amor es compartiendo el momento y hacerlo eternidad Por favor, una vez Mi amor es compartiendo el momento y hacerlo eternidad Y es con estribor que está Elviralata.com 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 Y se ha clavado mi mirada en el vacío, recordando un gran amor que se volvió. Y fue pasando el tiempo sin saber de ti, tu vida con la mía nunca se cruzó. Pero esta noche que te veo convertida en mujer, quisiera borrar el tiempo y poder retroceder. Difundir tu vida con la mía, recuperar los años que estuve sin ti. Quiero darte mil carices y mil besos que guardé, de lo que siempre fuiste dueña y que nunca te entregué. Difundir tu vida con la mía y perderme por los valles de tu piel. Inventaron un beso de silencio entre los dos, donde viva siempre nuestro amor. Difundir tu vida. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día Y queridillo perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y queridillo perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y queridillo perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y queridillo perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando conmigo Y queridillo perdure siempre al raya del día Y yo sufriendo cualquier amor Y yo te encarna mi corazón Soñando contigo Y queriendo que se cumpla nuestro edillo Que se cumpla nuestro edillo Y verá lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Y solo un corazón que para los dos Soñando conmigo Y verá lo lindo que es el amor Contigo Contigo Y queriendo que se cumpla nuestro edillo Y yo me felicito Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Jueves de aplauso ¡Ay, bendito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, bendito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Eso! Voy a reír. Voy a gozar. ¡Eso! ¡Eso! Voy a reír. Voy a bailar. ¡Eso! Tú con él. No, 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 no. Tú con él. Pero, no, 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 no. No, 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 no. Oye, no, 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 no. En el juego del amor, unos vienen y otros van, tú, oiga, mira mamachita, oiga, lo perdiste, tú ven, tú, oiga, esquiva mi chamamita, ¿qué viste? Esperando, se me agota ya la paciencia por ti esperando, que a besos yo te levante al rayar el día, y queridillo perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día, que el brillo perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día, y queridillo perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día, y queridillo perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. A besos yo te levante al rayar el día, y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Soñando, contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio, ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido, que nos vamos a palantear Soñando, contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verá lo lindo que es el amor, cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos Soñando, contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy yo me felicito, por ser siempre como eres Por un orgullo de buen corrico, vuelve de aplauso al idilio Allí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio. Yo te daría mil años, si fuera tu condición, pero el tiempo va volando, ver mi calma, mi pasión. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio. Yo quisiera aprovechar un pedacito de esta canción para decirte de corazón, Willy, nunca dejes de cantar. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio. Y hace muy pronto, volverás a sentir que se esconde tu alma y la mía en un abrazo, un edilio de amor. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edilio. Deseo felicidades, aquí por esta yo me despido, que gocen las navidades. Y que viva Puerto Rico. ¡Que viva! ¡Que viva, que viva, que viva! Y que viva, que viva, que viva. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ven, por favor, quererme La llevé a mi jardín para cuidarla La que llamó de petalos tontos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidado que la regalara Le fui morirte un poquito de amor De febrinarle mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vea De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vea Y aquella flor Y aquella flor no el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya para que nunca se vaya y en el infierno lleno mi hija y te corro y cuando la vi me enamore y me la lleve y en el infierno lleno mi hija y te corro y en el infierno lleno mi hija y te corro para que nunca se vaya ¡Aniversario! ¿Pero no te hemos tomado la TV? ¿Que te llevo a mi muerte? ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare mas, de los cuerpos que amé, que me devuelvan a poder? ¿Que no me deje quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad, Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo voy a amar En ese mundo finuto de horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Sosurrando al oído hasta el fuego el café Por tu amor, por tu amor Eres el amor del momento despertándome Y su rechizo de luz a la corriente Y no dejarte más de amor a tu amor Una vez Y no dejarte más de amor Y no dejarte más de amor No dejarte más de amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.